...y cuando Nazarena lo cuenta, él dice en la radio, me trata de mafioso, la mujer del tipo que se boleteó por cagar gente, eso también es horrible. Sí, pero con Nazarena se interactuarán cosas, es decir, no es eso, con Nazarena hay una historia paralela de siempre. ¿Qué significa de amor? Y que no, no, puede haber habido un touch, puede haber habido, por lo menos lo van a negar, a ver, esto yo te digo se va a negar, pero la realidad es esa, la realidad es esa, por lo menos había gente o alguna mujer en el momento que pataleaba, porque eso era lo que circulaba cuando había otros compromisos, entonces no se podía decir abiertamente, ¿entendés? Pero bueno, pero está todo bien, está todo bien a mí, yo creo que cuando uno entiende el juego, cómo se juega, y no se vulneran los códigos, me parece bárbaro. Ahora el tema, cuando decís quebró los códigos, a ver, cuando vos decís quebró los códigos, vos no lo tendés que haber quebrado tampoco, porque, a ver, cuando a vos te favorecen los quebras, ahora, cuando a vos te perjudican, te quejas. Exacto. ¿Entendés? A ver, cuando hablamos del código, el código lo tenés que aplicar en tu vida, como una ley de vida, si estás reclamándolo. Exacto. Decís, ¿por qué quebró los códigos? ¿Quebrás los códigos? Porque vos los quebrabas antes. Claro, claro. Decís, ¿por qué ahora? ¿Cómo es que lo trató Laura Uffal? Como que cayó un emperador. Cayó un emperador, es cierto, es cierto, no es el de antes, no es el de antes. Antes nadie se le hubiera animado. Uy, sí, se le anima hasta el último lejón del tarro, y lo pelea. Este no es el real que yo conocí, el real de antes te devoraba. Este pega, 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 y no duele. O por lo menos ahora lo entienden, o por lo menos ahora lo descubrieron. O por lo menos ahora lo entienden, 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 o por lo menos ahora lo entienden. Gracias.